Hace unos 26 años llegué a la iglesia, amén, allá en Nacaloches, Texas, amén. Y ahora sigo ahí, amén, luchando, amén, porque no se luchan los hermanos, amén. Llegó solo, pero ahorita ahí tengo una gran familia, hermano. Amén. Gran familia, amén, no conocía a nadie, además con muchos hermanos y... Amén, amén, amén. Eso es lo que se salió porque él es bueno, amén. No hay nadie como él. Nadie. Él también es que nos abrazó en nuestra mente, amén, aleluya. Y nos ha dado nueva vida, amén, cuando llegamos a los pies de Jesús, nos bautizó, amén, y nos rescató de los dos sinagotos, amén. Dice la vida que en el pozo de la desesperación, ahí metió Dios su mano y nos sacó de los dos sinagotos y nos hizo sentarnos con sus príncipes y su pueblo, amén. Gracias por eso, estoy contento, amén. Es un privilegio conocerlos, amén, y gracias a Dios por esta oportunidad, amén. Dios les bendiga, hermanos, y hay que seguir adelante, amén. Amén. La meta es el Señor Jesucristo. No hay otra meta, amén. No hay otro camino, solamente Él es. El camino es la verdad y la vida, amén. En gloria a Dios, hermanos, y hermanas, Dios les bendiga, amén. Dios les bendiga, pastor. Dios les bendiga, amén. Amén. Amén.